Esto va como trompada Arriba, la mano Se viene el fin de semana Todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado El bombo y el traco para salir Al equipo que tiene más traguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, tendidos a los trapos dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la muerte queremos dar, queremos dar Se viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más traguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, tendidos a los trapos dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la muerte queremos dar Queremos dar ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hemos DJ! ¡Hicks! ¡Hemos DJ Zappi!